...en la cobertura de los medios de comunicación, la que están realizando en el lugar. Y Ronald Catari está en el lugar donde ya votó hace instantes. Adelante usted, Ronald Catari. Sin embargo, bueno, ya se está procediendo de acuerdo al reglamento que establece el órgano electoral para que se puedan constituir otros jurados, pero sin lugar a dudas ha habido un retraso. Entonces, como señalaba nuestro hermano presidente, es un momento muy importante. Su voto, así. Efectivamente, el candidato Rafael Quispa ha llegado a la comunidad educativa Martín Cárdenas para emitir su voto. Escuchamos. Pido a toda la población acudir al voto. Hoy van a definir el destino de su ciudad del Alto, de su departamento y de los municipios. Nosotros esperamos que todo al finalizar se concluya satisfactoriamente. Y a las nueve de la noche vamos a esperar a San Francisco, donde vamos a pronunciarnos sobre los resultados. Sabemos que los resultados es la voluntad del pueblo y nosotros respetamos. Candidato, estamos en vivo para UNITEL. ¿Cómo ha visto el inicio del proceso electoral el día de hoy? Algunas dificultades en algunas mesas. Algunos jurados no se han presentado. Pero yo creo que en general hay una buena asistencia. Y agradecer a la población a esta clínica. El compromiso debe ser respetar los resultados. El compromiso. Rafael Quispa, Negrito Arias, somos pueblos muy despetuosos de la voluntad política del pueblo. Y el pueblo decidirá hoy en las urnas el futuro, el destino de su departamento y de Bolivia. ¿Qué se porta aquí de las provincias a esta hora de la mañana? Bueno, hay convicción democrática, una fiesta democrática. Hay dificultades en algunas mesas de la no presencia de algunos jurados, pero en general es una fiesta democrática. Las palabras del candidato a gobernador de La Paz. Hace unos minutos ha emitido su voto. Y escuchábamos que a las nueve de la noche él se va a pronunciar. No, ese es un buen ocurre. Va a haber sorpresas. Por lo menos para llegar a la segunda vuelta va a haber sorpresas. Nuestras dos pantallas corresponden.